Rodrigo Pérez Mancini, de 58 años, quien estaba adscrito a la seccional de la Fiscalía de Aguachica, falleció tras sufrir un accidente de tránsito en la vía San Martín, Aguachica, sur del Cesar. El funcionario de la Fiscalía General de la Nación se trasladaba en una motocicleta, y por causas que no están establecidas, colisionó con la parte trasera de un tracto camión que estaba estacionado a orillas de la carretera. Se conoció que Mancini regresaba de Puerto Berrío, Antioquia, donde estaba laborando y se disponía a llegar al municipio de Aguachica, donde residen sus familiares y quienes lo estaban esperando como siempre lo hacían cada vez que tenía días libres. Esta muerte ha causado conmoción entre sus colegas y la comunidad en general, ya que se trataba de un funcionario recto en sus labores y muy querido por su don de ayudar a los demás. Sobre las causas del accidente, hay dos hipótesis preliminares. La primera es que la víctima no guardó la distancia entre vehículos y la otra es que el tracto camión estaba estacionado sin ningún tipo de señalización, según el reporte de las autoridades. Mancini murió de manera inmediata en el lugar de los hechos. Era abogado de profesión y pertenecía a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, en el municipio de Aguachica. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además, présta los servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir. ¡Gracias!